Como todos sabemos, el curso de cuidadores domiciliarios, que bueno, desde Nación y José Luis, el trabajo de Estado y la gestión que ha estado haciendo, poder lograr este curso en la zona es muy importante, porque a mí que sea de una localidad del sur de Córdoba, pero en definitiva es para todas las localidades que alrededor de la cautiva estamos y que podemos acompañar y sobre todo en estos, que creo que el acompañarnos entre los intendentes, el acompañarnos entre las localidades vecinas, es muy importante también para la gestión nuestra, pero también para toda la localidad y en definitiva termina siendo para todos los vecinos de cada localidad y en esta ocasión para los adultos mayores. Así que bueno, comprometidos en esto de la gestión, en esto de trabajar para todos y en lo posible de hacer esta apertura hacia todas las localidades. Yo creo que esto no es un gasto ante las gestiones que hacen ustedes sino una inversión, porque si bien el adulto mayor cuando uno los escucha uno aprende mucho de ellos, porque tienen su historia, porque tienen su vivencia y está bueno que los atiendan, que los escuchemos, y ustedes lo están haciendo. Y sí, es la vida, es la vuelta que va dando la vida. Nosotros ya estamos entrando en la etapa de adultos, así que esto creo que tenemos que empezar a tomar conciencia que aquel adulto, que muchas veces nuestros viejos, siente la necesidad de tener una compañía, de poder tener a alguien que muchas veces desde los lugares, desde los gobiernos, quedaban relegados, quedaban... Y así mismo sucedía en cuanto a todas las demás situaciones, que el adulto empieza a quedar relegado en muchas cosas y sentirse en la soledad del tiempo. Entonces lo que hay que trabajar y hay que gestionar, en esto que decías vos, es lógico por ellos y pensando en el futuro de todos nosotros. Entonces, qué mejor para poder tener en eso consentidos y poder darle la tranquilidad al adulto de que uno está teniendo esa mirada y está buscando de que cada día puedan estar mejor y poder pasar mejor el adultez, ¿no? Bueno, Entendente, ojalá que nosotros, digamos, podemos serles útiles de ser un exnexo. Hoy Roque es nuestro jefe, digamos, porque está en la cabecera ahí de Maquina, se ha hecho cabecera nuestra empresa de TVO Maquina, TVO Levalle y allí La Boblalle. Se ha centralizado toda la información. Creo que está bueno también, un poco, para informar todo lo que está pasando en este sur-sur de Córdoba. Así que siempre a disposición para difundir todo lo que hacen, en este caso, los funcionarios y toda la gente que trabaja en una comuna o una municipalidad. Sí, realmente, como vos le dijiste, es muy bueno. Yo creo que esto también en el espacio que les toca a ustedes y qué bueno que estén las localidades en esta unión, ¿no? Porque esto hace también muchas veces a que uno siempre busque en la localidad de uno mejorar y ese mejorar termina siendo para toda la ciudadanía, siendo para la localidad. Así que, bueno, me alegro de que esto sea así, de que estén todos conectados. Y bueno, sí, ya bueno, daremos la nota a Rocky para que se quede tranquilo. Pero bueno, yo creo que lo lindo es eso, poder trabajar en conjunto y de llevar toda la información que necesitamos y que muchos años atrás estuvimos desconectados. Cada cual en su ciudad, cada cual en su localidad, hacía para su localidad y esto de hoy que hemos podido entre un grupo de intendentes, porque acá también hay que decir que no solamente está Vicuña Maquena, sino que está Coronel Baygorria, también hay mucha gente de otras localidades. Entonces, elevalle, tenemos eso de poder unirnos y poder entre todos trabajar y generar para todas las localidades, para que cada vez estemos mejor. que el pacificador es un grupo de diciembre, es un grupo no. vamos,